Hoy 2 de junio del 2020 fallece a los 81 años de edad el actor y comediante mexicano Héctor Suárez pero sus últimas apariciones las hizo en la plataforma de videos de TikTok en donde logró subir solamente 9 videos en los cuales se hicieron totalmente virales en el género de comedia. A continuación te los voy a compartir. ¡Golfrano! ¡Bésame la mano! ¡Andrés! ¡Bésame los pies! ¡Pitillo! ¡Bésame el tobillo! ¡Agapito! ¡No huyas, cobarde! Eneas, mi perro querido, murió. Y aunque no me lo crea, tanto, tanto lo he sentido que aún estando dormido, sueño que me la menea. Sus documentos no están completos. Falta aquí el año 2020 y 2021. A ver, por ejemplo, ¿qué hice en el año 2020? En el 2020 me la pasé de haciéndole al Poncio Pilatos. ¿Poncio Pilatos? Sí, lavándome las manos. Estás grabando los papeles para dioses de la mañanera. ¿Qué? Estás grabando los papeles para dioses de la mañanera. Estás bien borracho, ¿verdad? ¿Usted cree? Claro, tiene todo el aspecto de estarlo. Ay, qué bueno. Bendito sea Dios. Yo creí que me había subido un balcón. Y así como lo acabamos de ver, estos fueron los últimos videos que subió a su plataforma digital de TikTok el señor, el gran comediante, el gran actor mexicano, Héctor Suárez. Les descanse en paz. Por mi parte es todo. Te invito a que me dejes tus comentarios en qué trabajo vas a recordar al señor Héctor Suárez. Y si te gustó el video dale like y te invito también a que te suscribas a mi canal. Yo soy Ricardo Adame. Hasta la próxima. ¡Gracias!